Yo decidí, correría a tu ojo, los dos te quedamos, los dos te quedamos, los dos te quedamos. Yo decidí, correría a tu ojo, los dos te quedamos, los dos te quedamos, los dos te quedamos. Yo decidí, correría a tu ojo, los dos te quedamos, los dos te quedamos, los dos te quedamos.